Las tantas finales, o final, porque después del partido contra Colón habíamos vuelto a quedar ahí en una zona de indecisión y bueno, hoy un triunfo muy importante contra Argentino un equipo que la verdad, estos pibes juegan ya de cuna muy bien yo me acuerdo cuando jugaban inferiores y nos pegaban un baile bárbaro y hoy Belgrano en el primer tiempo tendría que haber sacado una diferencia mayor creo que ahí estaban los dos goles de diferencia que hoy se podría haber terminado el partido así y en el segundo tiempo, bueno, un poquitito el viento, la presión de ellos el buen juego y los buenos jugadores que tienen ellos me hicieron retroceder un poco, pero Belgrano lo supo aguantar bien y creo que los contragolpes que hizo fueron bastante peligrosos como a lo mejor los que pudieron hacer ellos en el primer tiempo Belgrano jugó un buen primer tiempo, había mucho viento lo podía haber definido antes creo que si la pelota pasaba más por los pies de Leo Torres esto hubiera sido un partido diferente y lo podíamos haber liquidado con anterioridad Pedro, la última imagen fue locuente arrodilló la cancha la última imagen sí, estaba loco en el último córner pero yo creo que tuvo aproximaciones Argentino no creo nada, no creo una sola situación de gol ¿Le faltó experiencia al equipo? sin ninguna duda yo creo que ahí está la diferencia por el cual Belgrano es legítimo ganador creo que ellos manejaron en los momentos que tuvieron que manejar con viento en contra manejaron el partido, enfriaron manejaron como no tenían que manejar en un partido donde lógicamente se pelea un descenso donde se hace frisionado, se hace luchado donde aquí fundamentalmente pesa mucho la experiencia queda muy complicado el futuro de Argentinos 1, ¿no? sí, sí, queda complicado, pero bueno seguiremos trabajando y peleando hasta las últimas consecuencias ¡Gracias! ¡Gracias!